En la pelea de la carrera, cuando vemos cómo se está preparando ya todo para recibir en el pódium, aquí en la línea de meta, al nuevo líder de la Vuelta Ciclista España, que será aplaudido lógicamente por todo el público, Alberto Contador. Sonriente, ¿eh? Vuelve a verse en lo alto del pódium de una vuelta grande, y eso es importante sin duda para el corredor madrileño. Y además yo creo que no debía esperarlo, ¿oye? Yo tampoco era de los que lo esperaba, ¿no? Pero bueno, yo iba a comentar que yo creo que lo buscó en Valdelinares, sobre todo por aquello de que salir de líder una crono, salir el último, es lo mejor, tiene la referencia de todos. Lo buscó en Valdelinares, no pudo por esa gran reacción de Joaquín Rodríguez y Nairo Quintana, como la aguantó al catalán. Pero al final hoy posiblemente le dé mucha más alegría conseguir este maillot que si lo hubiese hecho el pasado domingo. Bueno, pues vamos con Juan Carlos, que tiene ya un primer protagonista ahí en pódium. Tenemos al ganador de la etapa con este maillot de campeón del mundo, Tony Martin. Tony, congratulations. There's an English expression. Another day at the office. Because it's normal you win a time trial. Well, a success in a time trial is never normal. You always have to win a contrarreloj, no siempre es normal. It's always a hard fight, especially today. The parkour was not easy. The first half with a long, steep climb. Dice que la primera parte era una larga y suave subida. I had some problems with the heat at the end, so it was not that easy. And que ha tenido algún problema ahí en la parte final que ha hecho que no fuera fácil conseguir el triunfo en la contrarreloj. Y por eso está realmente contento ahora. Y que realmente ve que está llegando su condición física de cara a los campeonatos del mundo. Y que además para el equipo todo va rodando muy bien porque también Rigoberto O'Ran ha hecho una buena contrarreloj. ¿Qué? ¿Pero? Dice que él ha buscado siempre regular y no gastar todas las fuerzas en la primera parte para tener fuerzas también en la segunda parte de la contrarreloj. Y que había algunos falsos llanos ahí que incomodaban también con mucho esfuerzo. Bueno, pues hemos escuchado a Tony Martin y veíamos ahí a Miguel Indurain. Que ha entregado el premio de la clasificación de la montaña para Lluís Mas, que al final está rindiendo y está sacándole mucho provecho a Semayot. Tanto él como su equipo, el conjunto Caja Rural. Miguel que nos decía que se había acercado hoy porque mañana prefería ver la carrera por la tele.